Esto fue parte de la celebración que realizaron este jueves 17 de agosto el grupo de mujeres que forman parte del programa de Zumba que se imparte en el Polideportivo de Pérez Celedón. Estamos compartiendo muy lindo, conociendo nuevas amistades. Como nos dice la profe, nosotros nos encapsulamos en el grupo de nosotras y digamos, no buscamos a las otras compañeras, no sabemos su nombre, no sabemos dónde viven, nada. Así es que me parece muy bien porque así nos vamos a conocer más, vamos a tener más oportunidad de hablar unas con otras. Está lindísima, lindísima y estamos disfrutando bastante. ¿Qué es lo que más le gusta hoy? Bailar. En esta celebración participaron más de un centenar de personas. Teníamos que celebrarles a ellas el gran día porque ellas se lo merecen, una actividad para las mamitas. Hoy tenemos 102 personas. Ha sido muy apetecido por los adultos mayores, les encanta venir a relajarse, compartir, hacer amigos. Estamos los martes y los jueves a las 8 de la mañana aquí en el complejo y es para todos los adultos mayores. Es demasiado importante para ellos porque la mayoría quedan en casas, encerrados, se deprimen, empiezan a padecer de los huesos, entonces es muy importante para todos ellos. Esto es parte del trabajo que se hace para que las personas eviten el sedentarismo en nuestro cantón. Estamos celebrando el Día de la Madre acá en el Polioportivo. Yo sé que para todos el feriado fue el lunes, pero para nosotros lo estamos celebrando el día de hoy. Esto es, bueno, aquí se organizaron los grupos de Zumba, de adulto mayor más que todo, y se hicieron invitaciones a público en general para que asistieran a la actividad. La actividad inició a las 8 de la mañana y la finalidad de esta actividad es conmemorar un día tan especial y mezclarlo con lo que es la parte del movimiento, la parte física, porque esa es la prioridad de nosotros. Evitar el sedentarismo, que la gente venga, que disfrute, que haga ejercicio, que se mueva. Entonces esa es la finalidad que nosotros perseguimos. Esta actividad se extendió hasta horas de la tarde.